Hola, mis amigos queridos. Bienvenidos a mi update del mes. Esta tarde otra vez, pero es el mes de febrero. Este es mi update para el mes de febrero y tengo tanto gozo en mi corazón. Y quiero compartirlo con ustedes porque la verdad es que estos últimos siete meses han sido difíciles. Como el Señor me mostró, me dijo, Shannon, yo quiero prepararte para que recibas el peso de mi gloria. Me dijo, pero no vas a recibirlo hasta que estés lista. Y yo compartí eso, creo, con ustedes hace como siete meses, algo así. Pero me dijo eso y me mostró como el tabernáculo de David. Y me mostró que los sacerdotes lo cargaban sobre palos y solo podían cargarlo los sacerdotes. Tenía que ser preparado de una cierta manera para que la presencia de Dios pueda ser llevada en un vehículo humano. Y el Señor me comenzó a mostrar que Él quiere darnos poder. Él quiere encontrarnos con poder. Él quiere encontrarnos con su presencia más cercana. Pero Él es santo. Él es un Dios santo. Y entonces, cuando Él quiere darnos más de su presencia, más de su gloria. Porque ya tenemos, ya lo tenemos a Jesús. Él es nuestro completamente. Pero al mismo tiempo, Él nos purifica y nos santifica para que podamos estar aún más cerca a su corazón. Y entonces, a veces vamos por un proceso de refinamiento en el cual Él corta las cosas que no deben estar ahí. Y Él poda, ¿no? Como el viñedo. Él poda las cosas en nuestro corazón que no le agradan. O que nos hacen menos listos para cargar su gloria. Y entonces, en este tiempo, el Señor ha estado haciendo eso conmigo. Y ha sido tan bueno, pero no ha sido fácil. He estado tan emocional, como tanto, tanto, tantas emociones, tantos momentos de llorar y sanar. Y dejar que el Señor me muestre cosas que están en mi corazón que tal vez a Él no le agradan. Y chicos, como no tienen idea. El Señor es tan bueno. Me siento tan diferente cuando comenzó este proceso a cuando terminó. Porque, en verdad, siento que sé quién soy. Siento que estoy firme en lo que el Señor dice de mí. No hay preguntas en mi corazón. No hay inseguridades ahí. No hay orgullo. Pero, si es que el Señor obra a través de mí con señales y milagros. Yo sé que aún es Dios. Y que Dios me utiliza porque me ama y soy su hija. Pero, si es que Él no hiciera ninguna otra cosa conmigo por el resto de mi vida, igual, yo sería igual de bendecida y sería igual de hija. O sea, no perdería mi valor. Y yo sé que probablemente yo sabía eso en mi mente antes, pero en verdad se ha vuelto una experiencia en mi corazón. Y eso me hace lista. Y entonces, el otro, como hace tres semanas, el Señor me encontró y me dijo, Shannon, tu temporada de sanidad ha terminado. Bien hecho. Y después me dijo, es hora de descansar y celebrar. Y estar expectante de lo que yo voy a hacer ahora. Porque mi gloria viene. Y estoy tan emocionada porque sé que el Señor quiere encontrarme con el poder del Espíritu Santo de una manera que yo no he experimentado antes. Y sé que hay más. Hay más para nosotros. La Biblia nos promete cosas grandes. Y entonces, quiero animarles si es que ustedes sienten que están en un proceso de ser podados, de ser refinados. Si hay cosas en su corazón que el Señor está diciendo, uy, eso no debe estar ahí. Uy, ¿qué es esto? Como, mira, tú no crees que yo te amo. Mira. O sea, el Señor es tan bueno porque Él quiere que conozcamos de su amor de una manera tan tangible. Que ya no hayan preguntas en nuestro corazón. Y que lo conozcamos verdaderamente tan cerca. Entonces, eso ha sido algo que quiero compartir con ustedes. Porque ahora me siento tan llena y tan alegre. Y sí, quería compartirlo con ustedes. Voy a Hawái este domingo. Me voy de misión. Y estoy tan emocionada por eso. Va a ser tan bueno. Y como vacación y misión al mismo tiempo. Porque vamos a la playa. Y también he estado preparando para mi boda. Entonces, para los que no van a estar, vamos a tener un link de live para que puedan ver. Y vamos a estar compartiendo eso más cerca al tiempo. Pero estoy tan emocionada. Ya mismo se acerca el mayo 27. Entonces, que estén orando también por eso. Por todas las finanzas, las preparaciones. Ya saben, es medio complicado. Pero el Señor está con nosotros. Entonces, es muy bueno. Les quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte. Y hasta la próxima. Mua.